En este momento voy a hacer un video, porque es increíble que estemos tan lejos y estemos comunicando con un Handy. Contame con qué estás. Yo es el... Sí, pues mira, estoy con un Nikon 15E90. Es un Handy, debe ser un normalito. Mi banda normal. Y una antena, una RH770, la copia china. Que no sé ni lo que es. Ahora mismo puesta la tengo... Estás por allá. Estás por allá. Y apuntando, pues ya... No te muevas. No te muevas. Implicable. Y estoy aquí a 2034 metros de altura. 2034 metros de altura en el Pico Güey. Pico Güey, en Soria. Dignando con la rifa. Júgesele. Roger, Roger, Roger. Pues mirá, yo estoy haciendo un videíto que lo voy a cargar en YouTube. Porque yo estoy a 1600 metros más o menos. Estoy en el puerto de la Cruz de Hierro, cerca de Ávila, en el puerto de la Cruz de Hierro, cerca de Ávila. Y según dice el mapita acá en la computadora, estamos súper lejos. O sea que muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por el video. Y desde ya sabés que vas a ir derechito a la fama, derechito al YouTube. O sea que cierra el cambio. Eco Alfa 4, Golf, Foxtro, Yankee y Portable. Eco Alfa 4, Foxtro, Sierra Charlie y Portable. Muchísimas gracias. Pues el Eco Alfa 4, Foxtro, Sierra Charlie y Portable. Pues mira, te digo, llevas a fondo de escala en el Smithers del Humal que está aquí. A fondo de escala. Hasta arriba de las barritas. Llevando muy fuerte. Cuando hay altura, a veces se llega muy lejos. Qué bueno. Buenas noches, 73, 71, buen concurso. Hasta la próxima.